Soy Vanessa, trabajadora social en el Centro Penitenciario El Dueso, en Santoña, en Cantabria y ante esta situación tan excepcional que estamos viviendo derivada de la crisis sanitaria del coronavirus lo que estamos haciendo desde prisiones es por un lado servir de puente entre los internos, las internas y sus familias y por otro reforzar la atención telefónica para informar a las familias de las alteraciones que estamos sufriendo en nuestro día a día penitenciario también para solventar cualquier tipo de duda y también para servir de contención y de apoyo emocional a esas mismas familias Soy María José Ríos García, soy trabajadora social sanitaria en una unidad de salud mental comunitaria en los momentos de emergencia social y sanitaria que estamos sufriendo actualmente necesitamos y creemos que es fundamental establecer una coordinación sociosanitaria con los distintos sectores a partir de aquí realizamos protocolos que nos facilitan la detección de necesidades de los colectivos con los que trabajamos además de realizar un acompañamiento adecuado y poderles ofrecer los recursos de los que disponemos actualmente Trabajamos impidiendo que nadie pase la cuarentena en la calle, que por desgracia no tengan hogar y tengamos que acogerles y acompañarles en el desasosiego que estas circunstancias producen Dificultades, creo que las dificultades son las que tienen también los servicios sanitarios la falta de material que no llega a tiempo como EPIs y otras circunstancias y demandas, la principal demanda es la misma que sin el problema del COVID-19 es que quieren un hogar y quieren una casa para que la próxima vez que ocurra algo así pues puedan pasarlo en su hogar Resulta necesario e imprescindible destacar la intervención del trabajo social en la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19 Esta situación pone nuevamente de manifiesto la necesaria presencia del trabajo social en los centros sociosanitarios de atención a las personas mayores para así poder garantizar en primera línea el acompañamiento, la responsabilidad colectiva y la cohesión social tan necesarias situaciones de aislamiento que aun siendo compartido es vivido con inquietud al sentir a nuestros seres queridos lejos y en riesgo Me llamo Pilar Ruiz y soy trabajadora socialforense en los tribunales de La Rioja Los trabajadores sociales forenses intervenimos en los tribunales en los juzgados de menores, en los juzgados de violencia de género y en los juzgados de familia Actualmente estamos trabajando en el servicio de guardia en el juzgado de menores y hemos creado un turno de voluntarios para asesorar a los tribunales desde la Asociación de Trabajadores Sociales Forenses Hola, me llamo Carol, soy trabajadora social y trabajo en el ámbito de protección infantil En este momento, al no poder tener contacto con las familias, con los niños, con los adolescentes es más complejo valorar en qué situación se puedan encontrar y por tanto dotarles de la protección que puedan requerir Hola, el grupo de emergencias de Cáceres, de trabajadores sociales, da respuesta inmediata a través de los 22 voluntarios que los forman a situaciones de emergencia surgidas a diario por el COVID-19 En coordinación con Protección Civil y la Red de Servicios Sociales y Sanitarios de la propia comunidad extremeña surgen problemas que se solventan con rapidez gracias a dicha coordinación y otras solicitando o demandando a la Administración competente en la materia la resolución del proceso En Fremap, que somos una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradora con la Seguridad Social, desde hace días se encuentran activadas todas las trabajadoras sociales que componen el equipo de intervención psicosocial en emergencias sociales Principalmente estamos dando soporte emocional y atención psicosocial a las familias de los pacientes que se encuentran ingresados en nuestro hospital de Majadahonda, aquí en Madrid y que han sido derivados desde la propia red pública de salud Soy trabajadora social y trabajo en Servicios Sociales del Corpón En esta situación que estamos viviendo, de emergencia sociosanitaria provocada por el COVID-19 se está demostrando que los servicios sociales somos un servicio esencial Ánimo a todas y a todos y mucha fuerza, lo conseguiremos Soy mi Patricia, trabajadora social desde la Clínica Sergina Médica Es una clínica de matriz autorizada por la Consejería de Sanidad para realizar interrupciones voluntarias del embarazo de forma legal, segura y gratuita Si bien el COVID-19 ha paralizado prácticamente la actividad laboral nosotros seguimos atendiendo a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo Al miedo de pasar por quirófano se suma el miedo de contagiarse por el COVID-19 Entonces es importantísimo que desde la Unidad de Trabajo Social hagamos un acompañamiento muchísimo más intenso Los plazos que establece la Ley de Interrupción de Embarazo no pueden esperar a que el estado de alarma termine Por eso desde la Clínica permanecemos abiertos durante todo este tiempo Como trabajadora social en el Servicio de Violencia de Género del Instituto Canario de Igualdad ante el delicado reto que la situación de emergencia nos plantea te invito a enfrentarlo con trabajo social feminista promoviendo la sensibilidad social frente a la violencia de género la elaboración de materiales informativos el establecimiento de protocolos y pautas de actuación y la adecuada atención a las víctimas En Canarias miramos al COVID con perspectiva de género porque este virus lo paramos unidas Hola, me llamo Eva Toledano Soy trabajadora social en salud en el ámbito de la atención primaria y como unidad de apoyo tengo asignados cinco centros de salud de la Comunidad de Madrid Nuestro trabajo en esta situación de emergencia sociosanitaria por COVID-19 ha requerido una reorganización y adaptación en función de las necesidades actuales priorizando la elaboración de protocolos sociales de coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid donde hemos colaborado en un documento que se llama Procedimiento de la gestión social para las situaciones de aislamiento preventivo por casos de COVID-19 En este escenario de alerta el trabajo social sanitario facilita la creación de redes de protección para casos de especial vulnerabilidad y realiza intervenciones sociales en crisis imprescindibles en este contexto tan complejo en la Comunidad de Madrid Gracias por ver el video.